Yo, yo, debo aclarar mi... Odio esta idea de drogas buenas y drogas malas. No existe una buena droga y una mala droga. Hay un químico que no es bueno ni malo, solo existe en el mundo. O lo creamos o está en la naturaleza. Y luego está la relación que los humanos tienen con esta sustancia y ahí está el problema. Y cuál es nuestra biología individual y que desencadena y que no... Ese es el problema. Como el valium... ¿Qué? Si necesitas una colonoscopía, valium o algo igual... ¡Así de bueno! Ahora, si solo estás bebiendo absenta y fiestas y a punto de conducir a casa, así de malo. Gracias, señor. No porque el valium sea bueno o malo, porque las circunstancias y la relación son malas. Nunca lo voy a olvidar, viejo. Esa noche estaba acostado en la cama tratando de recordar cuántas píldoras había tomado. Cuando me desmayé... Dios. Cuando me desmayé y luego me di cuenta... No, no me puedo mover. Como si quisiera levantarme ahora mismo y no creo que pueda levantarme. Y ahí es cuando me di cuenta de que me estoy desvaneciendo. Dios. Y luego me desperté al día siguiente, gracias a Dios, y estaba vivo, pero si hubiera vomitado... Sería todo. Me habría... Así es como muere. Sí, tengo un amigo que muere. Eso es, aspiración. Se llama neumonía para aspiración. Perdón, señor. Podrías... No tienes que vomitar mucho tampoco. A veces puede ser reflujo. A veces solo un poco de saliva. Pasa por el tubo equivocado, ingresa a los pulmones. Y todas las bacterias que están en la boca van a los pulmones donde no pertenecen. Se vuelve neumonía, luego séptico, entra en estado de shock y muere en unos 30 a 60 minutos. Puede ser rápido. Por Dios. Esas cosas son el diablo. Sí. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. En esa situación, no es el químico. El químico es una cosa de la naturaleza.